¡Hi! ¿Qué tal, lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste del título, hoy vamos a subir a Valkyria a Tier 2. Y pues vamos a probar qué tal está la Super Valkyria y vamos a ver si vale realmente la pena su Tier 2. Entonces, dicho eso, que comience este video. Vamos a comenzar Valkyria a Tier 1. Vamos a ver de qué está hecho este personaje, esta heroína. Y desde ahorita les voy adelantando que es muy, muy, muy buena heroína. Un personaje que desde que la subí me gustó mucho. Ni siquiera siendo nivel 60. Y ya se ha pasado un piso sola de Tierra de Sombras de antes del piso 15. Entonces sí, señoras y señores, Valkyria. Les presento Valkyria. Realmente yo creí que nos iban a dar a Valkyria sin uniforme y con uniforme. Como lo hicieron con Doctor Strange. Que nos metieron a Doctor Strange de la película y a Doctor Strange de los cómics. Pero no, solamente nos metieron a Valkyria de la película. Entonces posiblemente luego le traigan un uniforme de Valkyria de los cómics. Que espero, por favor. Y pues miren, 36 segundos, Valkyria Tier 1. Y por cierto, si me escuchan diferente, es que cambié de micrófono. Pero pues nada de qué preocuparse. Es más, si les gusta más este micrófono me avisan y pues puedo empezar a grabar más con este. Y pues ya estamos de vuelta. Vamos a probar a Valkyria en Tier 1 en el piso. Bueno, en el mundo de Cíclope. Ya saben que voy a empezar a meter esta prueba de Cíclope. ¿Por qué es una misión en Tier 2? ¿Y por qué la de Cíclope? Pues en realidad no sé. Es la que me gusta, me gusta. Aparte que tenemos cierta desventaja contra el jefe de piso. Porque somos combatientes y Cíclope es detonante. Y pues vamos a ver realmente el poder que tiene Valkyria. Ya les digo yo que sorprende a más de uno. Ojo, también dicen que este personaje lo pueden conseguir pagando cristales. Yo en realidad no lo sé. Yo pagué el paquete de BIOS. Pero realmente no sé cuánto ni en dónde se puede comprar Valkyria. Pero me dijeron, me confirmaron que sí se podía comprar dentro del juego. Creo que por 2000 cristales o algo así. Entonces, el personaje es un personaje que solo se consigue de paga. Pero que te lo están vendiendo por cristales. Yo creo que esa fue una muy buena apuesta de Netmarble. Lo puedes tener en 6 estrellas. Y mira de lo que es capaz Valkyria en 6 estrellas. Luego vamos a ver cómo está equipada, obviamente. Pero es que vean nada más el poder que tiene. Y me gusta mucho la habilidad número 2 y luego la habilidad número 5. Porque se cubre y aparte trae ponis, voladores y pegasos. Y más Valkyrias a darle duro contra el muro. Pero vean nada más, eh. O sea, es un 6 estrellas en un piso de tier 2. Y aparte tenemos desventaja de clase. Entonces, Valkyria es un personaje a considerar. Y creo que estoy hablando muy pronto. Pero todos los personajes que metieron en la actualización de Thor Ragnarok. Así como los uniformes. Todos valen la pena. Entonces, ay que más te puedo decir mi querido amigo, mi querida amiga. A ver, a ver. Antes que nada quiero que vean esto. Si ponemos a Cable nos sale normal. Si ponemos a Wolverine nos sale normal. Si ponemos a Dormammu nos sale normal. Pero si ponemos al Dios Lash nos sale fácil. Así es, así es. Vamos a probar a Valkyria contra Thanos. Thanos normal. Este sí no tiene la ceguera dragoncito. Este es Thanos normal. Si no saben a qué me refiero, no han visto el video de Heimdall. Pero bueno. Vamos a darle duro contra el muro. Como pueden ver, este es nuestro equipo. Thor y Valkyria. Y Tormenta. Entonces, empezamos algo mal, la verdad. Les voy a ser súper sincero. Que empezamos algo mal esta pelea. Pero, nada que nuestra Valkyria no pueda soportar. Porque Valkyria. Vamos a ver cuánto realmente mejora su Tier 1, a su Tier 2. Entonces, pues sí. Recuerden que también después de esta prueba. Vamos a ver cómo está equipada la Valkyria. Y para que puedan ver cuánto realmente. Tranquila, 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 tranquila Thanos, tranquila Thanos. Te vamos a dar con todo el Nike. Ok, recuerden. Estamos jugando casi casi a lo loco. Este. Pues no tenemos apoyo. El único equipo que tenemos. O sea, los únicos bonos que tenemos de equipo. Son Tormenta y son Thor. Entonces. Tenga lo presente siempre en sus corazones, chavos. Ojo, 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 ojo. Me mintió, me mintió Thanos. Creí que se iba a quedar quieto, pero no. No se quedó quieto. Entonces. Pues bueno. Casi un minuto. Y técnicamente le dejamos un cuarto de vida. Para jugar con Valkyria técnicamente a lo loco. Porque yo no sigo un patrón de habilidades. Hay muchos que me dicen. Es que no sigues un patrón de habilidad. Cállate, hijo de tu puta madre. Lo sé, lo sé, lo sé. Perdí el control. Pero aquí tienen mis cromos. Aquí tienen los efectos de mis cromos. Y pues vamos a ver cómo está equipada Valkyria. Miren nada más aquí a quien tenemos a la señorita Valkyria. Como pueden ver aquí están todas las bonificaciones de mi Valkyria. Pueden ponerle pausa para compararlo con sus Valkyrias. Tenemos el equipo del personaje todo en 20 con Urus. Vamos a ver qué Urus tenemos por aquí. Tenemos dos ataques físicos. Tenemos recarga. Tenemos P. Y tenemos penetración de defensa. Aquí tenemos ataque físico con P. Y ataque físico. Recarga de habilidad. Y esquiva. Aquí tenemos recarga con penetración. Con esquiva. Con ataque físico. Y ataque físico. Y aquí tenemos dos ataques físicos. Recarga. Daño crítico. Y P. Y P. Y P. Tiene todas las habilidades en más 6 como debe de ser. Tenemos fuerza de Hulk cabreado. Estos dos ISOs de 3 estrellas no los he mejorado. Acuérdense en el video cuando mejoramos a Valkyria. Me falta sacar ataque físico. Pero pues con mi suerte no me han salido. Entonces pues bueno. Tenemos ignorar defensa con ignorar esquiva. Con aumento del daño del 140%. Y sin uniforme porque a Valkyria todavía no le ponen. Vamos a darle en desarrollo. Y bienvenido mami Valkyria. Aquí. Al canal. A tu canal. Oh si nena. Valkyria. Bienvenida. Tenemos doncella de Asgard. Y dice. Se aplica a todos los aliados. Reducción del 15% de los daños que inflige el tipo supervillano. Y aumento del 45% del daño a la clase. Motherfucking. Super fucking villano. Vamos a ver realmente. Que tan buena es Valkyria. Que tan buenos sub tier 2. Porque suena. A que va a ser anicos a los supervillanos. Y que suena. Que es un personaje de apoyo. Pero sin embargo. Valkyria es un personaje muy bueno. Y que hace bastante daño. Y ustedes ya se dieron cuenta de eso. Llegó aquí. Llegó acá. Llegó Valkyria en tier 2. Ok. Vamos a ver cuánto realmente mejora Valkyria. Ya saben que en el tema de las misiones. Pues a veces el juego automático. Como que le da mal. Le da mal a las habilidades. Y se utiliza las que se le pega la gana. Cuando realmente casi no es necesario usarlas. Pero si. Que les puedo decir de Valkyria. Ustedes ya vieron la equipación. Es una equipación medianamente buena. Incluso diría que es muy buena. Nomás me falta mejorarle dos ISOs. Para que Valkyria ahora si. Pueda considerar que ya está muy bien equipada. Pero bueno. Aquí lo importante. Es que vean el rendimiento que tiene Valkyria. Y vamos a comprar. Como debe de ser el tiempo que hizo en tier 1. Y el tiempo que hizo en tier 2. Para ver cuánto mejora. O cuánto gana en las misiones. Creo que aquí hizo como 38 segundos. O algo así. Lo van a tener en pantalla. Ya se lo saben. 37. No sé cuánto hizo en tier 1. Pero lo van a tener en pantalla. Ustedes no se preocupen por eso. Ok. Vimos. Vimos rápidamente a la misión de Ciclope. Vamos a ver cuánto mejora. En cuanto a tiempo. En esta misión. Recuerden que también el tiempo. La van a tener al final. Con la edición Pro Dragon Hill HD. Y pues. ¿Qué opinan de Valkyria? En lo que llevamos de video. ¿Qué opinan ustedes de Valkyria? Recuerden que también. Donde vamos a ver mucho. Pues tanto su mejora. Es contra el jefe mundial. Realmente lo único que tiene este tier 2. Es un tier 2 de puro apoyo. Porque no gana ni esquiva. Y pues. Ni invencible. Ni nada. Lo bueno es que tenemos la recarga al máximo. Y si se fijan. Pues la habilidad. Son 5 segundos de esperar. Tenemos 4 golpes para aguantar. Entonces. Se compensa. Se compensa la Valkyria. Les digo. Es un personaje. Que desde que lo subí a 6 estrellas. Y lo probé en tierra de sombras. Ni siquiera tenía el equipo a full. Y ya se pasaba un piso. Entonces. Valkyria es chida. Valkyria. La neta. Se la rifa. 40 segundos. Van a ver el tiempo que hizo en tier 1. Aquí obviamente va a haber un margen enorme. Porque pues es una misión de tier 2. Entonces. Ahora vamonos a la siguiente prueba. Y ahora vamos a probarla en la misión de Thor Ragnarok. Ya para completar todas las misiones de Valkyria también. Y pues para ver. Que recompensa nos dan de poder máximo. Que la verdad desconozco. Y aquí pues vamos a saber. Que es lo que gana Valkyria. Al momento de tenerla en tier 2. Ya saben que las misiones de Asgard. Son muy famosas por darnos muy buenas recompensas. Y pues veamos con que nos sorprende. Con esta misión. Entonces. A darle duro Valkyria. Que por cierto. Si no han visto esta película. Se la super recomiendo. Esta muy buena. O bueno a mi. A mi en lo personal si me gustó. Listo. Misión completada. Y pues ok. Que me dieron un Uru encantado. Entonces vamos a abrirlo. A ver con que nos sorprende. Uru. 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 No. Defensa. Como me das defensa. No. 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 Me siento. Y me dan otra defensa. Me siento estafado por dos. Me siento doblemente estafado. Ahora toca la prueba de las series de villanos. Vamos a ver en cuanto tiempo logramos vencer al doctor. Octopuctux. Ya saben que es el doctor Octopuctux. Es un buen amigo de la familia. Aquí ya saben que cuando quieran. Pueden llegar y le pueden dar unos cuantos besitos. Que el doctor Octopuctux va a estar muy feliz. De darle unos cuantos besitos. Entonces. Pues si. Vean nada más el poder que tiene Valkyria. Y eso que el tier 2. Bueno el tier 2. Pues si nos ayuda en esta categoría. Porque es super villano y todo el pedo. Espérate espérate que mis Valkyrias. Ojo los Valkyrios que se lo matan. Entonces pues en 30 segundos Valkyria lo pudo haber vencido. Muy bien Valkyria. Muy bien. Ya ha llegado el momento de ver. Cuanto realmente mejora Valkyria con su tier 2. Porque ya les digo yo que es un tier 2 de puro apoyo. Pero pues vamos a ver cuanto realmente. Pues mejora. De momento. Pues en cuanto a daño. Pues si. Podemos decir que si va ganando. No, no, no. Si va ganando daño. Si va ganando daño. Si, 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 si. Se siente, se siente. Se ve, se siente. Valkyria está presente. Entonces muy bien Valkyria. Me gustó. Me gustó que en realidad si nos dieras ese aumento de poder contra Tanitos Tanitos. Agárrame el pitirro. Y pues muy bien. Muy bien Valkyria. Muy bien. En realidad llevamos 30 segundos y ya vamos a la mitad de la vida de Tanos. Y pues si. Ya se va volando. Ya casi empatamos el tiempo. De hecho aquí fue donde morí. Teníamos la vida como un poquito más por abajo creo. Pero pues ya. O sea en cuanto a tiempo. Se me olvida que la habilidad esa. La 5 de Valkyria tarda un poco más. Es cierto, es cierto. Pero es que vean. La vida que tenemos con Tanos. Técnicamente se fue a tomar un mamarrancho. Entonces ahora si Tanitos. Agárrame el pitirro. Y también se siente que aguanta más los golpes. Entonces Valkyria, Valkyria. Espérate Valkyria. Que se pone aquí a llamar a los ponis mágicos. Y pues si. Me gustó, me gustó. Fue una batalla bastante rápida. Bastante frenética. Y pues si. Chido. Le dio duro contra el muro. Y pues bueno. Espero que les haya encantado este video. Si es así por favor recuerden dejar en los comentarios. Valkyria si llegaron hasta acá. Y también me encantaría que me comentaran. Que les pareció Valkyria. Es más, es más. Antes de terminar el video. Déjenme ver una cosa. El evento de doble jefe mundial. Cambiamos de equipo. Y nos quitamos los strikers. Para ver que realmente Valkyria puede prometernos mucho. Vean. Es Corvus Glaive. No tenemos absolutamente nada de ignorar esquiva en el equipo. Entonces si mis amigos. Valkyria es chida. Valkyria promete. Y pues vamos a ver en cuanto tiempo se los arremeterá ambos. ¿Por qué no usas la habilidad 5? Porque la habilidad 5. Cierto que puede recargar. Pero pues. Eh. Espérate. Espérate a este wey. ¿Qué le pasa? Chingado niño rata wey. Aquí pegándome wey. Jejeje. Última fase de Corvus. Bueno. Aquí faltan técnicamente dos fases. Pero bueno. Ok. Escudito. Lo malo es que nos desapareció del medio. Se quitó para que no le metiéramos duro contra el muro. Lo más seguro es que se vaya. Y yo volando en mis ponis mágicos. Muy bien. Me encanta. Me encanta. Me encanta ese timing. O sea. Es que técnicamente ya sé que es lo que va a pasar. Pero no me importa. Y yo sigo usando las habilidades. Ya saben. Soy como el juego automático. Jejeje. Como el automatic game. Llevamos un minuto. Un minuto. Está bastante bien. Tenemos otro equipo y no tenemos ningún tipo de strikers. Entonces. Yo digo. Yo digo que eso está bastante bien. No sé. Ustedes déjenlo en los comentarios. Entonces hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya encantado. Recuerden dejar en los comentarios Valkyria. Sé que lo escucharon hace un segundo. Pero yo fui a ver unas cosas. Y me tardó un poco. Y se lo vuelvo a repetir. Porque se puede. Y pues. Si llegaste hasta acá. Y no estás suscrito al canal. ¿Qué esperas compañero? Suscríbete al canal. Porque así subo bastantes videos. De vez en cuando. Cuando quiero. Porque a veces me tomo un pequeño descanso. Pero. Tengo videos ya preparados. Como para toda la semana. Entonces. Les apoyen los videos con su like. Y pues. Si hay mucho apoyo en los videos. Pues yo con mucho gusto. Les puedo seguir trayendo videitos. Y pues. Dicho eso. Deja tu like. Comenta. ¿Qué te pareció Valkyria? De verdad. Es muy importante. Tú ya lo tienes en Tier 2. O todavía no. Y también. Tienes que dejar tu like. Si te sentiste estafado. Al igual que yo. Por darme dos gurus de defensa. Que no uso. Mira. Es más. Si compartes mi dolor. Tienes que dejar tu like. Vas a tener dos videos en pantalla. Puedes ir a ver cualquiera de los dos. Porque sé que cualquiera te va a encantar. Y dicho eso. Yo soy Sir Dragon. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillón.